Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a pokémon blanco 2 Y estoy en el puente Fallenza, también conocido como el puente Chávez por alguna razón Ya verán por qué, y ahí está, esa es la razón Bueno, bueno, creo que me equivoqué de NPC Bueno, no está de más hablar con mucha gente en el camino Si mal no me equivoco, me puedo encontrar con aquel hombre que estaba recorriendo los puentes y que había que darle agua No me acuerdo quién es, ya se me olvidó el aspecto, me imagino que es este Que se tengo Oye, yo a ti te he visto en el puente Saeta, ¿verdad? ¿No tendrías un agua fresca para mí? Claro Toma ya, hidratación al 100%, ya me siento mucho mejor, gracias Ahora me voy pitando al siguiente puente Yo creo que el siguiente puente va a ser Según el mapa, el siguiente puente va a ser el puente Axial Después el puente Villa y luego el puente Progreso Y sí Vamos, voy recorriendo los puentes y todo eso En busca de algún De alguien Y sí, llegamos a Ciudad Farenza Y sí El propósito era Darle el agua fresca a un tipo que estaba recorriendo todos los puentes Imagínate recorrer desde un puente A hasta el puente B Pues sí Y siempre estará sediento Cuando llegue al puente Axial Estará sediento Así que bueno Y bueno, voy a ir en dirección a la puente Axial No 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 hay nada para Vamos a ver Cómo estamos de Ultra Ball A ver Dónde está la Ultra Ball Sí A 110 117 Estamos en buena cantidad De objetos De objetos Y voy a ponerme el Sabre Y por si acaso me encuentro algún objeto Y si mal no me equivoco Ahí está El objeto Pero antes quiero visitar a alguien Y bueno No es precisamente lo que quería Pero bueno Pues sí Me da risa lo del montañero que cambió tanto que hasta subió de peso El que era reclutar al equipo Plasma Eso es bastante gracioso Y ahí tenemos un hueso raro Que lo podemos vender a un tipo Que está en la ruta 18 Pero no voy a ir ahí de momento Hacia el túnel Yacón Y bueno A atravesar el túnel Yacón Se ha dicho Bueno antes voy a ir a comprarme unos repelentes Por si acaso Y listo Ya estamos listos Ahora sí Vamos a atravesar definitivamente el túnel Yacón Y sí Me fui a comprar unos repelentes Para evitar Toparme con Pokémon salvajes Cada dos por tres Para tener menos posibilidad De encontrarme con Pokémon salvajes Porque ahí sí sería Porque Porque eso sería Tener Bueno Ya me entienden Hay Pokémon monos Pokémon chulos ¿Cuál prefieres tú? Ahí va Vamos a enfrentarnos a este montañero Vamos a ver qué Pokémon tiene Con qué nos recibe En el túnel Yacón Un aro Vaya Estas alturas unaron Bueno Voy a tirar Llega drenado Nada más porque Por represión metálica Por la posible represión metálica Oh Vaya Bueno Esto estuvo cerca Y ahí viene Mawile Y bueno A bailar Se ha dicho Ya que Mawile Es tipo acero Que Lily Baile Haga su danza Aleteo Reserva Contra danza Aleteo Vamos a ver Quién gana Nos aumentamos La El ataque Especial La defensa especial Y la velocidad Y bueno Y bueno Nos hizo Nos hizo Cosquillas Apenas A todas Apenas Y bueno Hora de curar Con el giga Giga drenado Bueno Prefiero A la Llega Con danza Aleteo Y giga Drenado Que por lo menos Me puedo curar Se puede curar Con A la vez que hago Se daño A mi Lo que me gustan Son los Pokémon Bonos Y chulos Bueno Cada cual A su A su rollo Hay un objeto Que me Está detectando Ese Coso Pero antes Vamos a ver Oye ¿Quieres montarte En la vagoneta? ¿Por qué no? Vamos allá Genial Ya vamos Agárrate ¿Qué? Vaya Ni siquiera Una cinemática De cuando me montan En la vagoneta Bueno En fin Como dije Cada cual A su rollo A surfear Pinky Y ahí tenemos La gema Acero Wow Vaya Si que hay Un montón De objetos Por conseguir Piedra Agua Bueno Iba a pensar Si este es El mismo Montañero O no He venido Corriendo En cuanto Me he enterado De que Ya está listo El túnel Del monte Tercado Este lugar Parece ser La beníntico Y bueno Subad Contra Lily Y si Bueno Mejor Voy a Poner Me voy Mejor Voy a Cambiar A Lily Porque Así Evitar Gastar Los PP Y voy A colocar Más bien A Electra Y su Golpe Trueno Aunque Podría Colocar A Borel Sperna Que Electra Se luzca Esfuerzo Bueno Nos quita Poquito No nada Lo que Le voy A quitar Con el Golpe Trueno Tobad Cayó Derrotada Derrotado O derrotada Como sea Y ahí Viene Golem Voy a Tirar Puño Hielo Una Juga Bien Rezgosa Considerando Que Golem Tiene Una Una Defensa Una Tremenda Defensa Y bueno Creo que Este fue El resultado De Bueno De Experimentar Un poquito Y bueno Ya Lo revire Y todo Ya A no ser Que sea Algo Urgente Voy a Gastarlos Por fuera De cámara Digo Por fuera De batalla Que diga Y Lily Aumenta De nivel Aunque Aunque Bueno No sé Si Bueno Démoslo Así Démos No lo Pensemos Mucho Solo Gocémoslo Y bueno Voy a Darle Revivir No Ser un lugar Para Los reyes Vamos a ver Que hay Por ahí Un escadril Y si Sé que tengo Tengo uno Pero quizás Lo vaya a Capturar Para Intercambiar Aunque No 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 sé Si Voy a Hacerlo Nada más Para Intercambiar Con El De Entrenador Porque Está En Pueblo Terra Cota Y bueno Parece que Esa Velos Vol No Quedarían De nada Entonces Nada Nada Vamos A tirar De Giga Drenado Y Sale Para Pintura Parece Que Lily Es Mucho Más Rápida Que Es Cadril Aunque Considerando Su Nivel Es Comprensible Lo Que Me Quita De La Con La Tormenta Arena Me Lo Voy Recuperando Con La Salud Con Los Pes Con La Salud Con La Energía Y Bottle De Digo De Es Cadril Salvaje Y Bueno Voy a Explorar Por Aquí Bueno Estoy Haciendo Atajos Y Bueno Vamos A ver Que Objetos Conseguimos Más PS Y Una Pepita Vaya Vaya Quien Diría Que Explorar Sería Tan Divertido Que Madragón Y Bueno Vamos A ver Que Pokémon Nos Recibe Este Operario Con Este Operario Vamos A ver Don Diglett Probable Tenga Tormenta Arena Así que No voy a Tirar Día Soleado Diglett Fuera Más Más Vamos a Tirar Giga Día Soleado Más Rayo Solar A ver Si sea Suficiente Para Tumbar A este A este Al 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 Cuatro Brazos Rayo Solar Aún Así Sigue Siendo Tan Rápida Por La Habilidad Clorofila ¿Será Suficiente Para Tumbarme Ese Machamp Efect Vaya Menudo Crítico Lily Está En Sus Mejores Momentos A Mí Me Esperaba La Derrota Bueno No Siempre Se Gana Claro Que Si Y Bueno Voy A Montarme En Una Bici Y Si Necesario Me Bajo Las Obras Del Túnel Han Finalizado Pero Mi Pokémon Taradro No Para Nadie Puede Parar Eso Ya Lo Veremos Klaus Si Me Lo Imaginaba Cuando Hablo De Pokémon Taradro Me Imagino Que Se Trata De Es Cadrill Voy A Tirar Danzaleteo Porque Bueno Posiblemente Tenga Tormenta Arena Me Lo Figuraba Y Bueno Voy A Hacer Otra Danzaleteo Y Bueno Me Lo Imaginaba Mmm Bueno Vamos Vamos A ver Si Eso Será Más Que Suficiente Para Que Lily Se Cure Pude Podría Haber Metido Pía Soleado Pero Bueno La Idea Era Curar A Lily Y Bien Bien Vamos A Ver Que Un Nido King Este Es Peligroso Para Lily Bueno Voy A Tirar Giga Drenado Nada Más Porque Este Pokémon Puede Tener Movimientos De Tipo Veneno Lo Lo Cual Sería Peligroso Para Lily Y Lily Aumenta De Nivel A Nivel 69 Y Ahí Viene Raiton Voy A Tirar Gia Soleado Para Que Bueno Ya Por Si Lily Es Rápida Es Rápida Pero Mucho Más Rápida Más Encima Que Tenga Que Pueda Lanzar Rayo Solar De Un En Un Solo Turno Porque Ese Es El Efecto Del Sol Frente Al Rayo Solar O El Rayo Solar Cuando Hay Clima Soleado Cuando El Sol Está Intenso Has Parado Mi Pokémon Taladro Bueno De 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 Que Monta Ladros Es Cadrill Needle Queen Needle King Y Raydon Y Raypedior Por Supuesto Su Forma Evolucionada Raypedior Y Ahora Voy a Cambiar De Pokémon Voy A Cambiar De Líder Y Bueno Ahí Tenemos Al Inicial Voy A Bajarme La Bici Hay Momentos En Los Que Vaya Vaya Estoy En La Cuella Losa Vaya Vaya Así Que La Cuella Losa Estar Conectada Con El Túnel Yacón Vea Pues Lo Que Uno Puede Aprender Al Viajar Conseguir Revestimiento Metálico Vamos A Entrar En Un Lugar Desconocido Quien Sabe Los Peligros Que Habrá Ni Serás Capaz De Pasar Por Aquí Ni Serás Capaz De Pasar Por Aquí Empecemos Pues El Pokeranger Pedro Saca Forrest 3 Vaya 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 Coincidencia Bueno Ese puede Tenerlo Usted Así Que Voy A Tirar Fuerza Voy A Empezar Con Fuerza Aunque Bueno Sería Una Tontería Porque Puede Que Se Haga Daño Del Recoy Pero Bueno En Fin A Lo Hecho Pecho En Dos En Turnos Derrota Forrest 3 Y Ahí Viene Cross Call Machada Para Mayor Seguridad Le Baja La Velocidad Pero Por Lo Menos No Hace Daño Reserval Y Ahí Vaya Vamos A Ver Aún No Se Ha Decidido Nada Vamos A Tirar Machada Bueno Romper Rocas Vamos A ver Si Ganon Se Lo Resiste O No Este Romper Rocas Es Un Ataque Peligroso Un Ataque Poderoso Voy A Colocar Pinky Pude Haber Colocada Borels Pero Bueno Bueno Ese Romper Rocas Es Es Como El Hiper Rayo De Tipo Roca Por El Giga Impacto Tiene El Efecto Salpicar No No Ármalo Sí Bueno Igual No Había Tanto Espacio Para Salpicar De Todas Formas Ya Que Los Slows Están Ocupados Por Source Cascada Rayo Hielo Y Por La Sombra Si Ambos Son Necesarios Ok Bueno Bueno La Vaya Si Vuela ¿Crees Que Existe Un En Orden Natural Entre Humanos Y Pokémon Puede Haber Hay Muchas Posibilidades Hay Mundo De Posibilidades Ups Me Fui A Por El Agua Fresca Y Bueno Igual Me Podría Comprar Otra En La Tienda En Las Máquinas Pendedoras Vamos A Ver Vaya Vaya Que Extensa Es El Túnel Yacón ¿No Creen? Por Más Que Excavamos No Encontramos Ningún Tesoro Pero Abrimos Camino Que Vergüenza Lo Que Acabo De Debo Echar Un Combate Para Superarlo El Operario Prieto 1 Onix Vamos Ganon Adelante Vamos Bueno Si Tire Terremoto Por Lo Menos Vaya Trampa Rocas Voy A Tira Cascada Nada Más Para Hacerlo Retroceder Vaya Si Que Tienen Lado Usted Terremoto Para Pinky Y Bueno Y Acabo Con Un Bola Sombra Graveler Fuera Ya Nos Hemos Enfrentado Su Forma Evolucionada Y Ahí Viene Stilex Si Bien No Se Comen Por 4 Vamos A Ver Si Stilex Tiene Cabeza Roca O Robustez Cabeza Roca Y Le Ganamos Y Si Vaya Que Enfín Vamos A Hay un Objeto Por Ahí Un Al Reveal Vamos A ver Que Nos Encontramos Si Escavamos Sin parar Podremos Crear Un Mundo Subterráneo Si Tu Te Reto Un Combate Si Te Gano Me Ayudas A Excavar Eso Ya Lo Veremos El Operario Delfín Un Graveler No Vamos A Tirar Machada Sin miedo Al Tienen Cabeza Roca En vez De Robustez Y Se hace Daño De Recoil Tiene Cabeza Roca No Tiene Robustez Lo 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 Acaba De Tumba El Solo Se Acaba De Quitar El Solo Y Bueno Le Ganamos Este Ganon Está Arrasador En Esta Batalla Para Que No Digan Que El Es Debil Vamos A Ver Que Voy A Ver Voy A Dar Otra Vuelta Hay un objeto Para hacer Fuerza Me imagino Que Necesitaré Bueno Claro Que Voy A echarme Repelentes Me Imagino Que Necesitaré Ir A La Vagoneta Para Así Poder Usar Fuerza O O No Vaya 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 Yo 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 Pensé Que Aquí Necesita Podría Usar La Vagoneta Pero Bueno Creo Que Me Quiero Que Camino Bueno Más Bien Que Me Estoy Perdiendo Más Bien Parece Como Que Estuviera Perdido Estuviera Perdido Si Eso Parece Y Voy A echarme Repelentes Bueno Vamos A ver Que Hay Gemas Píquica Estamos Estoy coleccionando Gemas Me pregunto Donde Estará Este Operario De Los Voy a Ver Ah no Ese Es del Túnel El La Cosa De Bueno Un Pokémon Y Bueno Voy A seguir Adelante Después Ya Veré Cómo Puedo Usar Fuerza Por Ahora Vaya Primero Voy a Bajarme La Bici Dije Bajarme La Bici Me Quio Que Botón Si Vamos A Ir Bueno Primero Voy a Hablar Con Esta Señorita Haz Caso A Tu Curiosidad Y Podrás Seguir Avanzando La Pokeranger Silvia Y Ahí Viene Ferro Zorn Vaya El Peor Momento Para Guerrero Vamos A Tirar Fuerza Bruta Y Listo Hay Guerrero Se Hará Daño Con Las Puedes De Acero Pero Nos Vamos A Ferro Zorn Bradley Mejor Voy a Hacerme Ida Y Vuelta Voy a Hacer Ida Y Vuelta Y Ya Porque Bueno Con La De La Defensa Bajada No Creo Que Ser Conveniente Enfrentar A Breviary Con Traylee Voy A Colcar A Borels Y Con Su Garra Metal Acabar Bueno Igual No Creo Que Vaya Utilizar Tormenta Arena Lo Igual Activaría El Efecto De Su Habilidad De Su Pasiva Y Bueno Kylie Fuera Y Ahí Viene Carnivine Garra Metal Recibimos Daño Neutra Por Ser Tipo Acero Y Tierra Uy Bueno Que Caso Que Nos Dio Hay Que Tener Cuidado Con Esta Con Esta Planta Carnivora Y Bueno Carnivine Fuera Y Le Ganamos A Silvia Si Hay que La curiosidad Nos puede Llevar A Muchas Posibilidades Bueno Bueno Quien Sabe Eso Ya lo Veriguare Pero Antes Voy a Curar A Mis Poques Que Ya Veo Tocado A Bottles Este Latigazo Le Dejo Bien Tocado Ya Me Queda Un Resabla Todo Vamos Y Bueno Vamos A Usar Fuerza Ya Ni Me Acuerdo Vaya Vaya Una Parte Verde A Montarnos En La Vagoneta De Vagoneta En Vagoneta Y Tiro Porque Toca Bueno Vamos A ver Hasta Donde Nos Lleva O Se Vea Que Es Un Círculo Es Un Círculo Interminable Bueno Parece Que No Voy a Usar Source Y Listo Tenemos Un Bote De Hierro Ahora Usar Fuerza Ganon Y Listo De Vagoneta En Vagoneta Y Tiro Porque Toca Más Más Arriba Está La Maxi Papita Y Ese Psíquico Pero Que Puerta Tan Extraña Hasta Cuando Se Haba Habitaciones Distintas Dependiendo Que Que Pueda Ver La Luna O El Cielo O No Vaya Vaya Vamos A Ver De Que Se Trata Interesante Voy a Explorar Más Profundo Más Profundo Bueno Vamos A Ver El Mundo Se Día Y Noche Blanco Y Negro Voy a Explorar Cada Rincón A Ver Que Descubro Dos Respuestas Las Necesarias Para Dar Con El Verdadero Lugar Déjame Que Te Confíe La Respuesta A la Cuál Soy Conocedor La Valerosa Persona De A Nueve Pasos Pasos Hacia El Este A Partir Del Globo Ocular Y Pasos Hacia El Sur Cuando Encienda El Sol Bueno Voy a Recordarlo Dos Pasos Hacia El Este Del Globo Ocular Y Bueno No Se Cuántos Pasos Hacia El Sur Vamos A Ver Bueno Ahora Ahorita No La Cámara De Quien Protege Junto A Luna Este Lugar No Interesante Un Interesante Un Dos Tres Dos pasos Hacia el Este Dos Y no sé Cuántos Pasos Hacia la luna ah no, dos pasos hacia el este nueve pasos hacia el este a partir del globo y listo, se encuentra un interruptor vamos a pisarlo un ruido al otro lado de la puerta, vaya, vamos a ver de qué se trata sala pico roca dos pensaba que estaba estancado y listo vamos a echar otro y bueno, estamos frente a un rey y bueno, voy a dejar por aquí al video y el otro día voy a ir a tratar de atrapar a este reyiro, así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó, no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.